guapa linda hermosa si se puede sacar la gorra un ratito no un ratito casi va a bailar no es que así se la ve más chévere oiga este y usted solterita no 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 se la ponga espérate la gorra no no si está bonita oye usted está soltera cómo se puede hacer para meter carpetas más o menos cuáles son los requisitos no por si acaso haya chance o una oportunidad para eso los requisitos y muchos mentirosos y perros como éste a ver que hay a tela y el empagado así y el man que te le ponió mintiendo el teléfono como lo descubrió pero no más o menos bueno pero su algún enamorado usted lo descubrió por el teléfono que le descubrió conversaciones con otra mujer pero una conversación sana no no era sana era de que hablabas pásame Tupac ¿tú qué? Tupac ¿y qué de Tupac? como fotos desnudo ah sí no eso le dice con otras mujeres pero eso es por... pero y... y le da a su marido ya el papá de mí hable serio y usted cuando descubrió eso ¿qué hizo? lo perdoné después lo perdonó sí, pero ya después me cansé y ya pero no, pero más seguía no, no cambió no, no cambió usted quería que cambie pero hombre fiel no hay pues no, ya no hay que usted sí es fiel sí, yo sí 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 o sea, yo cuando estoy con alguien estoy con ese alguien y ya yo soy ciega para todo usted solamente mira ya no anda mirando a otro lado ay, ay, ay y a usted le molesta que le paguen mal o sea, yo no, yo celosa no soy no soy celosa porque, o sea, yo estoy consciente de que la que el hombre debe tener sus amigas debe de salir a joder y todo al igual que la mujer ¿usted sigue siguiendo al Ignacio? sí vea, todo eso puede ser no, no, sí va al Ignacio sí va al Ignacio así que usted quiere un hombre fiel tiene que ir a buscar a la luna porque aquí en la tierra no hay entonces por eso estoy soltero solo yo, solo yo porque estoy casado oye, y pues si le pasa al pelado si le pasa al bebé si no le pasa pasale tú yo le paso por madre tú le vas a pasar yo le paso, yo le paso si usted hace responsable ¿cuántos añitos tiene el bebé? 10 ya come ya come lonsísimo el bebé, sí come sí come y tú no come Mare, tú no come Mare, tú no come pero tiene, yo sí todo come pues usted es guapa y cómo está en las redes Geraldine Mero Morán ¿y cómo? Geraldine, como Geraldine Mero Morán ¿Mero? Mero Morán ya, Mero Morán pero los requisitos son que sea fiel que no sea mentiroso que no sea mentiroso que me haga reír que te manda a hacer reír de coraje me va a hacer coraje ¿por qué coraje? bueno, manden un saludo a los seguidores de Chilin Chilin un saludo para todos los seguidores de Chilin Chilin mi nuevo marido ¿cómo? ¿há?